El Hispano Kim Rekord F.K.E.M. Raperitos Toys A mi me pelan la verga Ustedes son tan mierda como lo que se inventan Se empintan de MC cuando en verdad son un asco Y parece que su letra la sacaron de un caño Que se cree en la gran verga y les meteré una de esas Para que no sigan sacando tanta mierda Ustedes son como todo lo que se inventan Pura F.K. Ustedes son Pura F.K. Si van a decir algo díganlo ahora mismo Y no lancen indirectas por Facebook mariconcitos Ya se creen grandes esos pobres raperitos Su lírica barata siempre repiten lo mismo No es que me crean y tampoco soy carayén Pero si van a decir algo aguántense cobarde No es que me crean y tampoco soy maleante Hasta bajan su mirada cuando me ven en la calle Ya estoy cansado de tantos faroles Hablan tanta mierda pero no tienen cojones Se pintan de hijueputa así que son unos cabrones Y la mera realidad es que son mariposones Raperitos toys a mi me pelan la verga Ustedes son tan mierda como lo que se inventan Se pintan de MC cuando en verdad son un asco Y parece que su letra la sacaron de un caño Raperitos toys a mi me pelan la verga Ustedes son tan mierda como lo que se inventan Se pintan de MC cuando en verdad son un asco Y parece que su letra la sacaron de un caño Los princesos de rap así se deben de llamar Con tanta verdad que les digo les dará chocna Tanta pendejada creen que van a intimidar Apenas están subiendo y yo los mando a bajar Y tienen tantos años y no pasan de lo mismo Que dicen ser famosos y no son conocidos No es que sea famoso y que sea conocido Pero lo que he logrado te lo muestro aquí mismo Se emocionan tanto por llegar a 100 visitas En total 32 mil y no me creo super artista El problema es que ustedes no son realistas Que con 200 views ya se creen super artistas Unos me odian y no se por qué Solo reflejan lo que no pudieron ser Pero la verdad es que son un asco Son muchos los intentos calidad no han logrado Andan subiendo y yo los mando a bajar Andan subiendo y yo los mando a bajar Andan subiendo y yo los mando a bajar A los raperitos toys yo los voy a aniquilar Andan subiendo y yo los mando a bajar Andan subiendo y yo los mando a bajar Andan subiendo y yo los mando a bajar Si tú eres uno de ellos ya llegó tu final Raperitos toys a mi me pelan la verga Ustedes son tan mierda como lo que se inventan Se empintan de MC cuando en verdad son un asco Y parece que su letra la sacaron de un caño Raperitos toys a mi me pelan la verga Ustedes son tan mierda como lo que se inventan Se empintan de MC cuando en verdad son un asco Y parece que su letra la sacaron de un caño